Chacanerita no va Palvita, palvita Adentro Sigue, sigue, sigue Ay, ay, ay Cómo suena ese bóngolo Nos encontramos en este momento el General José de San Martín Que originalmente fue fundada como el Zapallar Y en esta Feria del Libro Digital vamos a hablar al respecto de esto Y vamos a ver la presentación de la historia del Zapallar Contándonos un poco al respecto de los comienzos de la provincia y de la localidad En este caso por parte del historiador Rubén Guizón Quien nos va a dar muchos más detalles y más información Los dejamos para que disfruten en esta Feria del Libro De verdad un gusto estar participando de esta Feria del Libro Federal Por lo tanto corresponde mi agradecimiento especial Al gobierno de la provincia del Chaco Al gobernador Jorge Milton Capitanich Al Instituto de Cultura de la provincia del Chaco En su Presidenta Mariela Quirós A todo el equipo de trabajo A la Municipalidad de San Martín En la figura del Intendente Mauro Leiva Y además también a todo el equipo de la Secretaría de Cultura de nuestra localidad Agradecer porque nos permiten justamente promover, difundir Obras vinculadas con la fundación, la creación de los pueblos del interior Y en este caso decirle que yo soy Rubén Omar Guillón Soy el autor de un libro, el quinto de historia local De nuestra localidad conocida tiempo atrás Como Colonia El Zapallar Hoy día llamada localidad general José de San Martín Así que muy contento por estar con ustedes Y decirle que en este breve tiempo Intentaré llevar a su conocimiento Aspectos muy sintéticos vinculados con la fundación de nuestra localidad Que en cierta medida se intentó compendiar en este libro Modelo manual, escrito y presentado en el año 2012 Y también de mucha utilidad en cuanto a trabajos educativos Justamente que tienden a fomentar y difundir Los trabajos de investigación vinculados con la fundación, el crecimiento Y el desarrollo de nuestro pueblo Debo remontarme entonces allá por los años 1905, 1906, 1907 Cuando los inmigrantes motivados e incentivados por el gobierno nacional Para ocupar las tierras van llegando a nuestra zona A nuestra colonia Pero también primeramente debo hacer referencia A que ya en ese entonces Mucho más antes, mucho año más Hacia atrás Debemos ya decir de que estaba fundado Presidencia Roca A la vera del río Bermejo Allí ya estaba el fortín Presidencia Roca Lo cual implicaba que por nuestra zona Pasara la línea de caballería Lo cual también en cierta medida como que ya iba avanzando Y anticipando la posibilidad de la creación de un pueblo en nuestra zona Pero debo decir entonces que en 1905, 1906 Comienzan a llegar los primeros gringos Los inmigrantes, italianos, españoles, alemanes, franceses También paraguayos, uruguayos, libaneses, entre otros Pero sumado a esto los criollos Correntinos, santafesinos, formoseños Van en cierta medida siendo los primeros en llegar Y compartir esta tierra, esta colonia Con los primeros habitantes Digo bien, los primeros habitantes de nuestra zona Fueron los hermanos de los pueblos originarios Los hermanos Toa, el pueblo Com Con su cacique histórico Conocido como cacique el Baratillo Que estaban radicados Conviviendo en la entrada del pueblo En una zona donde está hoy día La laguna, una laguna inmensa De forma de herradura Conocida como Laguna del Tigre Allí estaban afincados La familia de los pueblos originarios Los Com, los Toa Por supuesto que seguramente viviendo De la fauna También de todo lo que le aportaba la naturaleza Y en ese marco van llegando Los primeros inmigrantes Entre ellos por dar apellidos Pentenero, Carrasco, Alonso, Martínez Bianchi, Burli, Fidani Entre otros, entre tantos ¿Verdad? Que comienzan a radicarse Seducidos y con la promesa del gobierno nacional De entregarle parcelas de tierra Para poder construir allí Su futuro de vida familiar Y aquí que han pasado el tiempo 1907, 1908, 1909 Y estas familias de gringos Y también de los criollos Se van sintiendo molestos Porque van tomando conocimiento De que a nivel nacional Se van adjudicando las tierras en las colonias Pero se adjudicaban a empresarios A terratenientes Que no vivían en la colonia Que ni siquiera conocían la colonia Que eran habitantes de Buenos Aires Esto significó Esta noticia significó Que nuestros primeros pobladores Blancos, si se puede decir Criollos Iniciaran Toda una Toda una Una lucha de reclamo Y hacer sentir su disconformidad Y su malestar A tal punto que esta situación De disconformidad y de molestia Llegó inclusive Hasta Hasta Buenos Aires Donde los distintos funcionarios Nacionales Diputados nacionales Tomaron eco de esta situación Estaba entonces El presidente José Figueroa Alcorta Quien tomó nota de esta situación Y envía A nuestra colonia A un ingeniero Al ingeniero Octavio Pico Quien tuvo la función De identificar De relevar El relieve La geografía Y la disponibilidad De tierras Lleva esa información Cuando justamente Ya está Esta protesta social En el mismo Buenos Aires Entonces El presidente Muy preocupado Por esta Estos reclamos Social Decide Nuevamente Enviar por segunda vez A este ingeniero José Octavio Pico Y logra identificar Una zona Mucho más alta Hacia Hacia El norte Donde estaban Afincados Precariamente Estas familias De gringos Y de criollos Es así que Con esta Información El presidente Decide Rápidamente Resolver Y dar respuesta A este reclamo Popular A esta lucha Por la tierra Prometida Hacia nuestros Primeros Pobladores Que vinieron Como inmigrantes Y comienzan La adjudicación De parcelas De terreno Donde hoy día Es el casco Histórico El casco urbano De la localidad De General José San Martín En ese entonces Colonia Zapallar Entonces En ese entonces El presidente Decide Darle Darle Formato Jurídico A esta decisión Y dicta Un decreto Presidencial En el mes De abril Del año 1909 Donde En su artículo Primero Dispone La reserva De una superficie De tierra Localizada Entre los ríos De oro Y Huaycurú Para que allí Se afinque La colonia El Zapallar Es aquí En este decreto Presidencial Donde por primera vez Formalmente Se utiliza La denominación Colonia El Zapallar Que ya Tenía Usanza Con los vecinos De esa época Fundada En distintas teorías Algunos hablan De la existencia De plantación De zapallos En cantidades Otros decían De que eran Grandes porongos De mate Y luego Bueno Alguna Especie De señal Que los soldados Que pasaban Hacia el fortín De roca Decían Como si Allá En el Zapallar Entonces Se fueron tomando Distintas teorías Algunas inciertas ¿Verdad? Pero que Daban Esta denominación De colonia El Zapallar Entonces Comienza así La La reubicación Formal De la familia De los gringos Y de los criollos En nuestra Colonia Debemos decir De que Ya en ese entonces 1912 1913 1914 Se Perdón Ya se crea Y entra a funcionar La primera escuela La Escuela Nacional 44 Con su primera docente Y primera directora Hermosina Garro De Martí Puntana De la ciudad De San Luis Indudablemente Quien Justamente Comienza a dictar Clases En un ranchito De adobe Piso de tierra Muy precario El fin Pero allí Se Se dio Inicio A la primera Escuela La Escuela 44 Que con el tiempo También será Trasladada Hacia el casco Urbano Frente a la plaza Central Donde Está ubicada En la actualidad Estos colonos De hecho Que trabajaban La tierra Mucha producción Vinculada Con la Agricultura Y de esto También Específicamente El algodón El maíz Lo cual Despertó Y también Potenció La instalación De Desmotadoras Debemos remontarnos En 1912 1913 Estaba Radicada En un Paraje Aquí Conocido En la zona La primera Desmotadora Por parte De los hermanos Roberto Y Federico Chul Alemán Ellos Donde justamente Allí Se instala La primera Desmotadora Ya en cercanía Hacia el río Bermejo Porque también Digamos Que en ese entonces El río Bermejo Era totalmente Navegable A tal punto Que Donde hoy día Es una Es una especie Así de colonia Muy precaria Colonia 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 Zapallar También En la parte Norte Allí Estaba Un punto De contacto Donde Las barcazas Que traían Mercaderías Que también Traían personas Justamente Allí También Estaba Estadía Fluvial Que era También Muy importante En ese entonces Comienzan a demarcarse Los primeros caminos Y Van llegando Las primeras Carretas Que tardaban Meses En llegar Carretas Con bueyes Que tardaban Personas Familias Y también Por supuesto Mercadería Para poder alimentarse Conviviendo Con En forma pacífica Con Con los hermanos Con Debemos decir De que En ese momento Hasta ese momento Nunca hubo Ningún tipo De dificultad Nunca hubo Ningún tipo De dificultad En cuanto a La convivencia La colonia Va creciendo Y aparece En 1924 La segunda Desmotadora Y ya Industrial Con tecnología Moderna Para ese entonces Por parte De unos hermanos Franceses Moisés Y Juan Desmaraz Un poco Más cerca Ya pegado Ya de una forma Más cerca Hacia el río Bermejo También justamente Apuntando Hacia Esta vía De agua Que también Posibilitaba Transportar La producción Local Entonces tenemos Ya la ciudad Afincada Con su nuevo Casco urbano Con los caminos Que comienzan A tomar forma Con el río Bermejo Que era totalmente Inagregable Con las barcazas Con las primeras Demotadoras Con la escuela Primaria Y en 1934 Un correntino De Curosucuatía De militancia radical Quien fuera Dos veces Vicepresidente De la nación Y acompañara Al presidente Juan Domingo Perón Me refiero a Hortensio Quijano Decide Con iniciativa propia Con recursos propios Comenzar a construir Una línea férrea Guías Que unía La Pachito Con la colonia Al Zapallar Y así que En 1935 Llega En nuestra Colonia El tren Conocido De Trocha Angosta Conocido Como Tren Quijano Lo cual Lo cual también Ciertamente Potenció El crecimiento Y el desarrollo De nuestra localidad Pero un poco antes En 1934 Los hermanos Burli Un 12 de octubre Libaneses Dan Dan Inicio Y ponen en marcha A la primera Usina eléctrica En la zona Lo cual también Otro paso Importantísimo Caminos Escuela Desmontadora Con energía eléctrica Quizá un poco precaria Pero energía al fin La presencia Del tren Quijano Lo cual también Hay que decir Que Colaboró Ampliamente En el crecimiento De nuestra zona Vinculado con El transporte De animales El traslado De Algodón De carbón Y también Por supuesto El transporte De De Personas Entonces como verán Fue una Decisión Más bien No planificada Del gobierno Nacional Sino solamente Una Decisión Férrea De lucha De los gringos De criollos Con los pobladores De ese entonces Los hermanos Tova Que luchan Decididamente Para que se le entreguen Las tierras Consiguen las tierras Luchan por las plantaciones También para poder Sobrevivir Aparecen los caminos Los primeros transportes También los primeros medios De transporte De personas En ese entonces 1920 1922 Los hermanos Juan y Luciano Godoy Son los primeros Empresarios Que traen Los colectivos También por supuesto Precario en ese entonces Pero moderno Si nos ubicamos En ese contexto Histórico Para intentar Unir A la colonia Con El Con la capital Con resistencia Entonces Fue una 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 Un pueblo Que se fundó Hay que decirlo Sin poco acompañamiento Del gobierno Oficial De ese entonces Más bien Si Por la decisión De los gringos Que han optado Y han sido Decididos En luchar Y quedarse En esta zona Logran El atoramiento De las tierras Logran El funcionamiento De la primera escuela Primaria urbana Luego también aparece La primera escuela Rural En la escuela 56 En Zapallar Norte Con el río Bermejo Navegable Con barcazas Que también era importante Para ese entonces Con desmontadoras Que justamente Trabajaban El algodón Generando también Mucha mano De obra Local Y el tren Quijano Con la energía Justamente Con esta usina Lo cual como verán Está sintetizado Rápidamente Una etapa Fundacional Que Con el tiempo Va Va dando Otro paso Importante Ya por 1934 1935 Cuando Entonces Hay que decir De que Desde 1919 Arranca La etapa Institucional Gubernamental Cuando En 1919 Es designado Por primera vez Una terna De vecinos Por parte Del gobierno Provincial Para que En cierta medida Sean los Las autoridades Locales Si se permite Si se me permite La expresión Allí está Juan Eraña Uruguayo Junto con Pedro José Leale Porteño Si no me equivoco Y también Con Fernando Carrasco Un español Quien constituye La Primera Comisión De fomento Siendo por lo tanto Juan Eraña Quien cumplió En 1919 La figura Trasladada En la actualidad De intendente Municipal Pero si Presidente De la comisión De fomento Luego Por un año Continúa En la función Varios años Luego queda Como acéfalo Y en 1928 Si se retoma Allí Con la Presidencia De la comisión De fomento Durante varios Periodos De Pedro José Ramón Leale Una persona Un vecino Muy comprometido Con nuestra localidad A tal punto Que fue tan importante Su rol Con su protagonismo Que uno De los barrios Más populosos Lleva justamente Su nombre El barrio Barrio Leale Conocido Como aquí En San Martín Actualmente Entonces A tal punto Que el pueblo Va creciendo Se plantea La necesidad De la creación De la municipalidad Como institución Por lo tanto En ese entonces El presidente Justo Firma El decreto Presidencial Donde en el mes De septiembre Se procede A la creación De la municipalidad De la colonia El Zapallar Por lo tanto El paso Que sigue En la convocatoria A elecciones Municipales Para elegir Formalmente A través Del voto Directo De las primeras Autoridades El primer Intendente De la localidad Tal cual Lo conocemos Hoy día Por lo tanto Un 7 de abril De 1935 Previa Convocatoria A elección De los padrones Provisorios De las propuestas Correspondientes De los partidos Políticos Que estaba La unión Cívica Radical Y estaba La unión Vecinal Un partido Local Confrontan Estos dos Partidos Y cada uno Con sus respectivos Candidatos Y triunfa El doctor Eliseo Cantón Que representaba Al partido Unión Vecinal A nivel Local Y entonces Es consagrado Justamente Como El primer Intendente Presidente Del consejo Electo Por la voluntad Popular Y un dato Importante En ese entonces En 1935 Y durante Varias elecciones En la colonia Se estilaba Cada dos años Elegir también Por el voto Popular En nombre De los partidos Políticos A los jueces De falta A los jueces De paz De la colonia Parece Como que Algo No hiciera ruido ¿Cómo en ese entonces Eligen a través De los partidos Políticos A los jueces Si aquí en la colonia 1935 Por primera vez Es electo Con el voto Popular Representando A la unión Cívica Radical Al primer juez De paz De falta En ese entonces El doctor Sáquer Es consagrado Primer juez De paz O de falta De ese entonces Por la unión Cívica Radical Y el intendente Que triunfa Es por el otro partido La unión vecinal Fíjense La manera De elegir Selectivamente De los Habitantes De los pobladores De ese entonces Pero quiero poner De relieve Y mucha fuerza En la decisión Y en el hecho De elegir A los jueces A los representantes Del poder judicial A través del voto Directo Impulsado Por partidos Políticos Con los cuales Pensemos En la actualidad Abrirá un montón De debate Y de dilema Y de sospecha Porque cómo puede ser De que algún juez Vaya Por tal partido O por el otro Y cómo que Y dónde quedará La parcialidad Y todas Y todas Esas cosas Pero Entonces también Digamos que Ya se eligen Las primeras Autoridades Municipales Y sabiendo Que el tiempo Es tirano Como se dice También vulgarmente Debo señalar De que En 1933 Ocurrió Un hecho Desgraciado Donde Se conoce En la actualidad Como masacre De El Zapallar En el mes De septiembre Donde Es un hecho Que está En plena etapa De investigación Está en proceso De la búsqueda De la verdad Donde En un hecho Policial Fueron Asesinados Varios Integrantes De una Columna De hermanos Aborígenes Que venían Justamente Desde Quitilipi Pampa del Indio Hacia esta Colonia En búsqueda De alimento De trabajo Y también De lugar Donde poder Vivir En un hecho Que repito Se está Investigando Pero que Significó El asesinato De varios Integrantes De También De pueblos Originarios Y es un tema Que está En plena etapa De investigación Yo lo tengo Reflejado En el libro Por primera vez Se logra Logramos Identificar Certificado De defunción Donde ciertamente Se acredita El asesinato El fallecimiento De como mínimo Dos Integrantes De esta columna Que venían Justamente De hermanos Orígenes Hacia nuestra Colonia Zapallar Por parte De la fuerza Policial De ese Entonces Sé que Hay un juzgado Federal De resistencia Que está Investigando Este hecho Repito Buscando La verdad En la búsqueda De justicia No se busca Revancha No nos guía El odio De ninguna manera Más bien Si conocer La verdad De este Suceso Y quiero Ir Dejando Como parte Final El hecho Del cambio De la denominación Del pueblo Que En ese Entonces Bautizado Como Colonia El Zapallar Hoy día Localidad De general José De San Martín Es el nombre Correcto Y allá Por el año 1955 Hay que decir De que Un 17 De agosto Previamente Todo Una iniciativa De las instituciones Fuerzas civiles Y una mayoría Importante De vecinos Deciden Impulsar El cambio De nombre Diciendo Que El nombre De colonia El Zapallar Era muy vacío Que no Que no se tenía Fundamento Ni sustento Sólido Fuerte Como para Solventar Y sostener Esta denominación Y que creían Aconsejable Porque con el tiempo También Quizá Nuestras generaciones Futuras Sentirían Vergüenza De la denominación De llamarse Zapallarenses Bueno Toda una fundamentación Que Además También Logra El acompañamiento Y la El Sí Digo El apoyo Porque se busca Justamente Sustituir Por el nombre Del padre De la patria General José San Martín Lo cual También De hecho Que no logró Ningún tipo De objeción Por lo tanto Estando de Gobernador Felice Gallardo Un vecino Que vivió Un hijo adoptivo Santa Vecino Pero que Que vivió Trabajó Y dio Mucho Y también Colaboró Y trabajó Y dejó También Su impronta Tanto En nuestra Localidad Como En toda La provincia Estando Siendo Gobernador Entonces Se aprueba En la Cámara De Diputados La ley Que Implicó El cambio De denominación Se llevó a cabo Un acto El 17 De agosto De 1955 Con autoridades Provinciales Y locales Donde Formalmente En este acto Se impone El nuevo nombre Se deja atrás Este nombre Tan hermoso Tan nostálgico Que los mayores Lo recuerdan Con mucha Con mucha Con mucha Con mucha emoción Hasta el punto Que por ahí Cuando vamos A otro lugar A otra provincia Nos dicen ¿De dónde sos? De San Martín Ah, del Zapallar Ah, sí, del Zapallar Pero Somos respetuosos Y nos sentimos Totalmente Orgullosos De ser portadores De este Nuevo nombre Como ciudad General José de San Martín Somos sanmartinianos Zapallarenses Pero que justamente A partir de ese entonces Entonces Nuestra localidad Recibe El nombre De General José de San Martín Así que como verán Una Rica historia Que también En el libro Se va reflejando Y también Nos atrevimos A documentar Por primera vez Cuál fue La gravitación De la dictadura Militar En nuestra localidad Por ahí Cuando se habla De la dictadura Militar De la década Del 70 Del 80 Como que todo Ocurrió Allá en Buenos Aires Córdoba Santa Fe Y en Margarita Belén Y resistencia Pero también En nuestra localidad Ha tenido Su gravitación Sus secuelas No nos olvidemos Que aquí Vivió Dorita Noriega Una joven Sanmartiniana Desaparecida Que actualmente También sigue siendo Desaparecida Estudiante Universitario En Corriente Ya días Antes había sido Asesinado En Tucumán Su hermano Juan Noriega Entonces también La dictadura Militar Ha dejado Sus huellas Nefastas En nuestra En nuestra Ciudad Que a través Del testimonio Que pudimos Entrevistar De forma personal A su mamá Ya hoy fallecida Logramos El testimonio Desgarrador De una mamá Que hasta El momento Antes de fallecer Años atrás Lloraba Y añoraba Desesperadamente La aparición Con vida De su hija O al menos Que se sepa Dónde están Sus restos Lo cual Hasta el día De la fecha Se sigue Esperando novedad Y también sabemos Que se sigue Investigando Con el acompañamiento De organismos De derechos humanos De la provincia Y a nivel Nacional Así que Gratamente Por poder Compartir con ustedes En este Tiempo breve Al fin La rica historia De un pueblo Del interior Del Chaco Localizado A 120 kilómetros De la ciudad capital De Resistencia A 25 kilómetros De la ciudad De Colorado En la provincia Formosa Lo cual nos separa Pero nos une El río Bermejo A través del puente Libertad Puente Libertad Que también Allí La El gobierno De la Revolución Fusiladora Dejo sin fronta Dejo sin fronta Con el nombre Del puente Libertad Lo cual también Es un tema Que nos Debe llamar A ocuparnos Para reivindicar Un hombre Democrático Como corresponde Así que Agradecer profundamente Esta posibilidad Esta feria Del libro digital Que permite Y posibilita El conocer Y el divulgar Obras Literarias De investigación De escrito En mi caso No soy No soy Escritor Pero me apasiona La investigación Histórica Por lo tanto También Pretendí Hacer mi aporte Con este libro Y termino Diciendo que Termino diciendo Que Bueno Este es El formato Del libro Estilo manual Tiene alrededor De casi Mil fotografías Y también Casi 800 páginas Así que Termino diciendo Mi Mi agradecimiento Profundo Nuevamente Repito Al gobierno De la provincia Del Chaco Al gobernador Jorge Hamilton Capitanich Al instituto De cultura A María Quiroza Su presidenta A todo el equipo De trabajo Y también A acá a nivel Local A la municipalidad Local Al intendente Mauro Leiva Y a la secretaría De cultura De San Martín Que justamente Me ha convocado Y sobre todo También Al equipo Técnico Que Se encarga De compartir Y también De procesar Esta edición Así que Muchísimas gracias Por esta posibilidad Y será Seguramente Hasta una nueva Convocatoria Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias.